El Dr. Felipe Villarreal es especialista en neurología y hoy nos lleva al quirófano del Hospital Nacional, donde está haciendo un monitoreo neurológico. Él nos va a explicar por qué un médico como él debe estar presente en una cirugía. En este caso fue una cirugía de tórax. El monitoreo es un procedimiento neurofisiológico que se utiliza actualmente para prevenir lesiones de los nervios periféricos de la médula espinal y del sistema vascular. Es un procedimiento de suma importancia en la cirugía actual, sobre todo en esta que estamos viendo, donde hay una lesión, una fractura de un cuerpo vertebral T12, quiere decir toráxica 12, donde alrededor de ella, de esa vértebra que está destruida, existen arterias importantes como la aorta, la vena cava, existe el pulmón, que es importante realizarlo porque si no se protege en forma neurofisiológica puede haber consecuencias fatales. Es un procedimiento que consta en nuestro equipo Catwell de 32 canales multimodales para una seguridad de evitar lesión de nervio, médula, sistema vascular y sistema neurológico completo. Este es un procedimiento que cada día toma más importancia en otras cirugías como otorrino, cardiovascular, cirugía de tórax, cirugía neuroradiológica y sobre todo en cirugía de aneurimas abdominales para proteger y evitar que haya una paraplegía o una lesión que el paciente sale de la cirugía y no puede caminar. El neuromonitorio se está usando también en cirugía general como cirugía de tiroides para prevenir lesión de los nervios recurrentes de manera que el paciente al final de la cirugía no tenga problemas o dificultad para respirar o para hablar. Por eso es que cada día toma más importancia en diferentes ramas de la cirugía. Soy el doctor Felipe Villarreal Núñez, neurólogo, internista, neurofisiólogo y estoy a sus órdenes en el consultorio 215 del Centro Médico Paitilla. Para cualquier consulta, ya sea de monitoreo y los estudios neurofisiológicos completos.